Estamos en un nuevo avance de Respirá Deporte Nos quieren ver La gente nos dice, ¿por dónde? ¿cuándo? Bueno, todos los miércoles a las 21 horas Por Canal 22 Lanús Pueden vernos justamente, Canal 22 Lanús o por Youtube ¿Quieren dejarnos mensajes durante la semana? Comunicarse, lo leemos en el programa Comuníquense al 1544-79-7541 O al 1569-73-5888 Tenemos dos celulares En falta de uno, tienen que agarrar Whatsapp Son dos ladrillos, pero tienen Whatsapp Bueno, hay personajes como este Pehuen, que hizo Esta de Riquelme, con la gorra, de rapero Ahora, dame el ritmo, Javi Dale así Cuidado, un plato ladrillo Este señor, el otro día, rompe el ladrillo El programa más divertido De deporte Bueno, Respirá Deporte Por Canal 22 Lanús, Facebook, Respirá Deporte Twitter, Respirá Deporte Facebook mío, Javier Hernán Palsardo Cae O Twitter, Javier y un bajo Palsardo ¿Quieren información? Vamos a estar Miércoles 21 horas Por Canal 22 Lanús y Youtube No se lo pierdan Aguante, loco